Buenos días, muchísimas gracias por los deseos de buen año. Bien, hemos iniciado nuestro ciclo lectivo 2024, en realidad se inició ayer. Algunos docentes o muchos docentes de paro, pero sí, algunos otros no, así que nuestro inicio fue en el día de ayer. Hoy sí contamos con todos los gurises, que en este momento están todos en el aula, así que bien, en ese contexto, buen inicio para todos. Si mantenemos la matrícula, estamos pidiendo el desdoblamiento nuevamente, porque el año pasado lo habíamos hecho, pero bueno, caen ahora al 29 de febrero. Este año volvemos a pedir la apertura de una segunda división para los cursos de segundo y de tercer año. El ingreso es a las 8 o 10 de la mañana y hay cursos que se retiran, obviamente dependiendo de los días de taller que tengan, se pueden retirar entre las 1 y media, y si no, el que tiene taller se retira a las 18 horas. Y la matrícula desde los inicios de la escuela, el mayor porcentaje es de la ciudad de Villa Elisa, pero también tenemos chicos de las colonias vecinas, de Arroyo Barú, de La Clarita, de La Suiza, de Colonia Primero de Mayo, de Ocker, de Colonia Villa Elisa y de acá también de Colonia Vázquez. La especialización de nuestra escuela técnica es maestro mayor de obra, esa es nuestra especialización. El cursado es de 7 años, como en todas las escuelas técnicas. Los talleres en el ciclo básico son talleres comunes, más un taller de la especialidad que es en tercer año. Se les ofrece los talleres de electricidad, de carpintería, de metales, computación también y de albañilería. Eso es en el primer año. Y ya después, en el ciclo superior, de cuarto a séptimo, son talleres de la especialidad específicamente. Lanzamos la semana anterior la campaña al ladrillo. Nosotros tenemos ya un espacio que empezamos el año pasado. Está a un buen puerto, tenemos ya columno, está re avanzado. Nos estaría faltando el tema del techo y la mampostería. Por eso, con tiempo, iniciamos esta campaña al ladrillo, que esperemos que la comunidad nos apoye, como nos ha apoyado hasta la fecha. Un ladrillo, un granito, para nosotros es mucho, porque con eso también, además, nuestros chicos realizan sus prácticas educativas, sobre todo los del ciclo superior. Así que sí, seguimos con obra y en esa parte estamos reemplazando lo que es la parte administrativa. Pero a su vez, lo más importante para nosotros es que el objetivo más cercano es la construcción de dos aulas, que sería lo que nos estaría faltando, para trabajar en condiciones óptimas. Exacto. Mónica, ¿cómo tiene que hacer el interesado en colaborar con la campaña? Bien, hasta el momento todavía no hemos ido a los corralones, a las ferreterías, no hemos ido. Pero sí hay un teléfono, el teléfono institucional, o sea que aquellos que quieran colaborar, en principio, hasta tanto tengamos el contacto con los propietarios de los corralones, se pueden dirigir hacia ese teléfono y tomamos los datos, y la colaboración. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? A mitad de marzo, como para después, en abril, juntar con todo el material. Y comenzar a trabajar. Recordemos que la obra la llevan adelante los alumnos. Los alumnos, junto obviamente con los docentes, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien, hasta ahora las cuestiones del inicio se dan con normalidad. Los chicos tienen transporte pagado por el Estado, a través del INAUV, contamos con el servicio de comedor, que también sabemos que es importante para toda la comunidad, más en este momento, y por la extensa o la carga horaria que tienen nuestros gurises, que es muy difícil, además que vienen cargados desde Villa Elisa o desde donde se desplacen, tener un plato de comida calentita en la escuela es importante. Así que, bueno, estamos agradecidos que se sigan manteniendo esos servicios para esta escuela. Mónica, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por siempre visitarnos y estar atentos a nuestras necesidades. Muchas gracias.